Hola, ¿cuánto tiempo sin estar por aquí? Hoy os traigo un vídeo para hablaros acerca de un producto de maquillaje. Hace ya meses, en otro vídeo mío os comentaba mi búsqueda durante años de la base de maquillaje perfecta. No la he encontrado, pero sí es cierto que llevo meses utilizando una base que se acerca bastante a lo que yo busco. Antes quería aclararos que esto es única y exclusivamente una opinión de cómo este producto ha funcionado en mi piel. No quiero ni recomendar o aconsejar que utilicéis esta base de maquillaje, puesto que yo no soy profesional ni del mundo de la estética ni del maquillaje. Jamás se me ocurriría la imprudencia de recomendar que utilicéis una cosa solo porque me vaya bien a mí. Y bueno, después de todo esto, vamos a lo que os quería contar. La base de maquillaje es esta, que es la Revlon Color Stay. La tenéis tanto para piel normal como para piel grasa y mixta, que es en concreto esta, que es la que yo uso. Como digo, llevo bastantes meses usándola, de hecho ya me queda muy poquito. Es una base de maquillaje con factor de protección 6, que no es muy elevado, pero bueno, algo es algo. Y esta en concreto yo uso el número 180 Sun Beige. La base de maquillaje tiene bastante variedad en color, pero sí es cierto que cuando yo la compré en el corte inglés, en el stand de Revlon, única y exclusivamente tenían 3 o 4 tonos y este en concreto era el más claro. Va muy bien para mi tono de piel y se queda prácticamente igual. Os cuento cosas. En cuanto a cobertura, para mí tiene una cobertura media, que es lo que yo iba buscando. Me aplico exclusivamente una capa muy ligera y evidentemente cuanto más capas apliques, más cobertura tendrá, que no es lo que yo busco porque yo no quería que se me quedara un efecto máscara, que es lo que me ocurre. Con la Estudio Fisfluid de MAC. Es una base de maquillaje que es de larga duración. Yo os puedo asegurar que de todas las que he usado hasta ahora es la que más me dura. Supuestamente dura unas 16 horas. A mí no llega tanto. Pero sí es cierto que lo aplico a las 7 de la mañana y cuando llego a casa por la noche, aún la tengo sin retocar y única y exclusivamente matifico a media tarde algo y con eso me es suficiente. Su precio, si no recuerdo mal, creo que es alrededor de los 19 euros. Por lo tanto, creo que es un precio estupendo. No es nada caro. Y yo soy de las que para las bases de maquillaje no escatimo el dinero. Creo que es un producto en el que hay que invertir dinero. Tiene un olor peculiar. Es libre de perfume. En teoría no tiene un olor desagradable. Solo que tiene un olor peculiar, difícil de describir. Pero como os digo, no es desagradable. No te das quito al ponértela ni nada. Me gusta mucho porque se absorbe perfectamente a la piel y no te deja ese efecto pegajoso que a mí otras bases de maquillaje me han dejado. Como punto negativo, lo que le veo es el envase. Primero, porque no tiene dosificador. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlo. Que no cojas mayor cantidad de producto del que necesitas. Pero sobre todo, a mí lo que menos me gusta es que sea de cristal. Porque, os parece raro, pero es que a mí las bases de maquillaje en cristal no me gustan. Porque me parece que se desaprovecha mucho producto. Se queda mucha cantidad aquí que no hay forma de poder sacar. Os tengo que decir también que he visto en la página de Reblon, no sé si se comercializa, pero he visto que tienen una nueva base, una nueva Color Stay, que se llama Color Stay Aqua. Esta Color Stay Aqua tiene protección solar 13, o sea que es bastante más elevada que esta. Es también una base libre de aceites, pero a la vez aporta hidratación. Por lo tanto, yo la he apuntado en la lista de bases de maquillaje pendientes para comprar. No la voy a comprar ahora porque tengo otras bases de maquillaje y las tengo que gastar. Me he propuesto en el año 2011 ser bastante más austera a la hora de comprar maquillaje y terminar las cosas que tengo y comprar un poquito más con la cabeza. Espero que esto os haya aclarado algo y evidentemente si tenéis alguna duda que hacerme, ya sabéis dónde estoy. Gracias por verme y hasta pronto.